Hoy, específicamente hoy, el domingo después del día de labor, siempre me parece como el primer día del año para mí. Todo el mundo mental ha llegado por el verano, vuelve a trabajar, desde aquí es un sprint morto hasta el domingo. Está súper cálido, está súper lindo, encima está nublado, está hermoso, llegamos súper súper bien, llegamos toda la pandilla, así que vamos a ver en qué nos aventuramos ahora y qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que nos proponen nuestros queridos hermanitos para ver qué hacemos el día de hoy. Vamos a ir a ver qué tal y qué tal y cómo está la súper represa, vamos a ver cómo nos encontramos esta vez porque siempre cuando venimos para acá hay que ver cómo está la represa.